a la humanidad la luz de los míos estamos activos ya te llegó a ti la luz porque tú te hiciste la voz porque te llegó aquí está cayendo pila de agua maní yo creo que hay un rayo parece por ahí se desconectó y más nunca parece que el agua está reciendo en todos los sectores de nuestro país porque ya tú sabes salud está como un arbolito navidad maní ay 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 espérate que me está entrando tres llamas yo nunca había visto esto tres llamadas al mismo tiempo y cómo cómo sucede déjame escribirle aquí bueno se fue si la persona que del 609 estaba llamando si es que me está viendo por favor porque no me sale el nombre registrado cuando manico termine de su segmento entonces usted le da de nuevo porque nada más una línea está la luz maní era de mejor que tranquilo mi hermano dale tome contexto vamos a abrir el lunes con toda la vaina es mole te entró todo como no me entró todo como así no que te entró como una tos te veo tosiendo un poquito de agua mi hermano un saludo a todas las personas ahí en el chat la gente que siempre está activa con la mole y a jaira valerio marianne cristian guira ángel luis tv el jefe del numerólogo nicola te que más que más que más que más isabela de las patrocinadoras del bar y numerólogos y saber la tiene que ser mínima la manager de numerólogos manuela santana también no muchacho esa mujer quiere quiere al numerólogo como un hijo mariana tabare también está activa pero será el numerólogo que está llamando que 609 tiene ese numerólogo no creo no si no sé me está llamando un 609 pero yo no puedo agarrarlo contigo ahí le da yo mismo le marco para atrás a persona como tú termine ponme en contexto mani mani qué es lo que se mueve en la en la farándula de redeo internacionalmente ay 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 la 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 farándula dominicana ahora mismo está encendida con los desalojos hay unos desalojos por ahí a las nueve de la noche hay gente que está buscando su dinero para una supuesta venta de garage que tendrá el maestro foco en el edificio rojo entonces hay gente que está buscando su chelito porque supuestamente a las nueve hay una venta de garage frente al edificio rojo donde muchas personas van a aprovechar como escuchar y a ver si consigue buenos equipos porque habrá una especie de subasta ya tú sabes mano mole pero explícame eso no habrá no habrá consecuencias con esas acusaciones oye lo que pasa oye lo que pasa lo que pasa es que Enrique Huevos Crespo dijo que a los foques que a los foques supuestamente debía tres meses de alquiler y que la supuesta dueña de ese edificio ya como que no aguantaba esa chelza de que le estén vendiendo sueños y nada de pagarle su dinero pero aparentemente según el comentario de Enrique Huevos Crespo a los foques ya vivió los depósitos y todo que ya lo vivió entonces ya tú sabes yo creo que esta noche va a haber una venta ahí de garage y a la gente que aproveche las plataformas que le tiran a los foques que hay buenas cámaras de cine ahí hay muy buenas cámaras yo necesito dos cámaras yo necesito dos cámaras si buenos micrófonos que aprovechen ahí unas buenas luces que hay para que surtan esas plataformas racabacas como son algunas que están en decadencia y aprovechen y metan buenos equipos que metan buenos equipos a ver si por lo menos por como se ve el programa la gente lo sigue porque lamentablemente hay algunos programas que parece que lo graban con Alcatel pero vamos a ver que va a pasar esta noche a las 9 a ver si por lo menos me toca un micrófono para mi proyecto nuevo y yo voy a pasarme por ahí ¡Ey! ¡Ey! ¡Espérate! ¿Cómo es tu proyecto nuevo? ¡Dá la luz! ¡Dá la luz! O sea que ya tú estás contando que eres tú que te va a ganar la consola Pero yo te dije a ti que voy a comprar una mesita para poner el micrófono cuando tú me llames cuando tú me llames ve a mi profesional y tú me dijiste a mí tú lo que necesitas es comprar un micrófono bueno y de que yo oí la noticia de que Fox va a hacer una venta de garaje y yo me voy a tirar por ahí a ver si se me pega un micrófono de hecho aunque sea con el que tiró ¡Oh! ¡Pero venga acá! Pero mínimo este número tiene que ser el numerólogo el número porque he llamado tres veces Pero mira, a ver por la llamada por la llamada ¡Dá, dá, 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 dá para yo rellenarlo para yo rellenarlo como un kipe ¡Dáme a ver! Si me quiere boicotear lo voy a rellenar como un kipe por ahí pero bueno yo no sé dónde se salen estos personajes ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, hey, yo lo quiero todas las llamadas aquí son buenas Yo, todas las llamadas son buenas ¿Qué buena o mala? Buena, buena, buena Saludos para mi pana Juani TV Pero el culpable de eso es Cristian Guira Ah, pues Cristian ¿Qué está mandando la gente? No, no, no No, que está mandando la gente que tiene esa gente loco a esos tigres así, mira cómo tiene ese tigre mira ahí cómo llamó ese tipo ya tú sabes durmiendo se estaba ahí y viene ahí derrumpía a uno que uno tenía el hilo ¡Uy, ya te fue el hilo! ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo, mani! ¡Agárralo! No, hombre por Dios Esto no va a pasar, ¿viste? Mira, tú Esto no vuelve a pasar Ay, doctor Guira ¿Quieres chipear con doctor Guira para cogerlo juntos? Es que me da duro Doctor Guira me da duro O sea, lo que su mente ahorita es su música Óyeme Voy a tener que abrir Voy a tener que tener dos teléfonos aquí porque la gente como que tú sabes quieren hablar Mira, Manny Esta mañana en esto en el radio Alida David dio unas aclaraciones o declaraciones sobre de quién es el verdadero dueño de los dueños del circo y me gustó algo que él dijo que no va a caer en el mismo en el mismo pozo que está Caro Brito de hablar cosas de supuestamente que Caro Brito decía que era su mejor amiga de Vital y él dijo que no va a tirar 20 años de amistad con que tuvo porque prácticamente ya le rompieron que tuvo Alida y Enrique Crepo que él no lo iba a tirar por la borda porque iba a respetar eso que él no iba a caer en eso y para mí ahí Enrique Alida se convirtió en un verdadero caballero no va a decir un hombre es un caballero porque hombre no es eso es verdad está haciendo lo correcto Alida y David está haciendo lo correcto con eso bro yo te voy a decir algo Enrique lamentablemente por como le está yendo en lo medio ahora mismo que ha perdido credibilidad ha perdido audiencia porque si ha ido con un grupo de gente que lo que viven es vendiéndose como lo más moralista de este país y donde él no puede hacer su farándula cruda que él hace porque lo viven cohibiendo entonces en un grito de desesperación lo que vino fue a desmeritar un grupo de personas con cosas falsas tratando de volver a llamar la atención y lamentablemente yo le voy a aconsejar a este tipo o le voy a aconsejar a ese señor que salga corriendo rápido de la UCA antes que se hunda como el titán porque eso no va para parte lamentablemente la UCA no va para parte y si él no sale corriendo ahora mismo de ahí ni siquiera en el cementerio se van a acordar donde está la tumba de él y te lo estoy diciendo mojole ay 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 llévelo suave llévelo suave man oye 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 Enrique es un tipo que tiene muchas chispas al igual que Lidavis y ellos dos hacen una mancuerna muy buena que lo que Lidavis que lo que Enrique Crepolle oye lo que Enrique Crepolle todos lados de la mujercita eso es Enrique Crepolle escuchate es real pero el hecho de que él sea una mujercita no le resta mérito como profesional y lo que pasa con él es que ha caído en un sitio donde están llenos de demagogia y se ha dejado contagiada de eso tú sabes por qué tú sabes por qué tú sabes por qué tú sabes por qué un lambón por eso un lambón tú has visto un muñequito tú has visto un muñequito una película de dibujo animado que se llama El cadáver de la novia tú has visto ese mole El cadáver de la novia si tú ves esa película de dibujo animado y ves a la novia y viste a Nelfa Núñez es la protagonista ella entonces Nelfa Núñez mira Nelfa una tipa bonita mira Nelfa Núñez o tiene oye déjame decirte que es lo que pasa Nelfa Núñez está vomitando la sangre y ella no encuentra qué hacer tú sabes que Nelfa el tipo este es otro tipo el carga el carga el carga cable de ahí el tipo ya no hay donde poner los cables mato mato no encuentra qué hacer mato no claro apellido mato no mencionemos el nombre de esa gente abatida nosotros tenemos otro tú sabes que Nelfa Nelfa supuestamente la Bernie ella duró unos meses rondando el edificio y metiéndose y no le dieron el chance y mira que no por algo no se lo dieron yo te voy a decir algo tú sabes que tú tienes siempre en tu casa en los muebles de la casa tú tienes uno que te gusta más y siempre te sientas ahí para ver la televisión claro hay un mueble de los despoques que tiene la nalga de Nelfa a pintar porque tú eres el sitio preferido de ella y que Verónica Batito también lamentablemente lamentablemente yo te voy a decir lo único que me gusta de la UCA y lo voy a decir con responsabilidad son los anuncios lo único que me gusta lo único que me gusta de la UCA es que se ve coquetico el estudio después no sirve ninguno de los que hagan ahí a mí me gustaba más el otro estudio incluyendo Enrique el otro estudio me gustaba más no porque tú sabes que tú tienes tu gusto y yo tengo lo mío pero mira ahí una vez se abría ahí Ali David cuando empezó en la UCA estaba rompiendo porque le estaban dando luz para que él hablara y le metiera chispa y todo el mundo vio que la UCA iba subiendo pero agarraron y le cerraron la llave le cerraron la llave ahora el tipo no encuentra de qué hablar porque le bajaron líneas entiendes le bajaron rayos entonces ahora ese programa volvió a hacer lo mismo que era antes un cementerio cualquiera tú no ves que ni siquiera Bea Frank ni siquiera Bea Frank para en el programa que lo que para es viajando y embromando en proyectos buscando buscando cogiendo la manera y se va y se va a morir de hambre tiene una jipeta nueva que tiene que pagar a Enrique le quitaron a Enrique le quitaron la jipeta hace como dos meses no sé si fue a Tomayello que fue es que está vomitando la sangre está respirando por la herida entonces esos tigres lamentablemente tienen que buscar la forma de que de causar un morbo con algo que sea fuerte para ver si le regresa algo de sonido porque es que están tan feos yo le voy a decir algo a Enrique Crepo a todos lados de la mujercita algo para Anel Panúñez y José Mato un lambón eso ya era está gozando con esto ya era está gozando un lambón yo lo que te recomiendo a ti a ti Ángel Luis que sigo que está fuera del país yo creo si tú estuvieras aquí te mandara a poner los fosques que se te pegó que sea una silla Ángel Luis está para otro lado ¿dónde está Ángel Luis? ¿él vive para otro lado? yo no sé yo creo que está fuera del país si está aquí que arranque con el fosques hoy a ver si se le pega donde es una silla del estudio ahí esta silla perteneció a lo que fue el famoso a los fosques radio show ¿cuál silla tú cogerías? si fuera verdad que estuvieran dando sillas que estuvieran dando buenas ¿qué silla te gustaría a ti coger? yo cogería la silla del divorcio y diría en esta silla se sentaron todos los divorciados famosos de este país y internacionales también tiene que dar un menudo para que yo la vaya a vender yo cogería la de Chico Sandy la de Chico Sandy pregúntame ¿por qué? tú tienes que pensar en un futuro pero adivina ¿por qué? ¿por qué la de Sandy? porque está nueva ¿por qué? no porque Sandy es que los cuartos los mejores cuartos lo gana ahí ¿qué tenemos? y ya no dice se gana los cuartos para suave la nuevecita la nuevecita la nuevecita ¿entiendes? esa es mi peo mira la de la de este muchacho la de Nabil yo no la cogería por un lambón no cogería esa silla tampoco cogería la no cogería la de Ali David oye la de Ali David no la cogería de los lados de la mujercita yo no cogería la de la de la de David de los lados de la mujercita tiene unos problemas en su tracer ¿yo no cogería la de la de Ali David por de los lados de la mujercita porque fácilmente tiene unos problemas en su traje cero uno se siente ahí cuando viene a ver siente algo duro en la silla y tiene que salir corriendo entonces en la en esa misma silla no podríamos coger la de Vitaly porque Manolai es el chivato de Alofoque sépalo por eso y que y que veneno el tuyo con el hermano de nosotros ya tú no no lo que pasa es que pensé que le había cortado la parte de Manolai y quiero dejar nada más la chota pues no llama por eso que Manolai yo Manolai yo tengo que soltar Manolai porque Manolai él viene después me deja pie oye papá tú sabes que hablando el chiste de Manolai de nuestro hermano Manolai se ha levantado un lambón ahí que tiene Poque que ahora la persona en el máster que vino donde caro brito que ha decidido declararle la guerra abiertamente en las redes a nuestro hermano a nuestro hermano Manolai y Manolai dijo que no le va que no le va a dedicar tiempo porque el tipo como estaba tras tu ambalina en la máquina quiere como coger sonido y notoriedad montándose en la ola de Manolai con lo que le dijo yo entiendo que Manolai está haciendo lo correcto esa gente que haga su fila que cuando él está al nivel entonces se le responde pero mientras tanto que siga haciendo su diligencia que él no está al nivel del gordo de nosotros para estar hablando Pepe yo te voy a decir algo para finalizar y darle chance a Dr. Guira que está llamando tú sabes que esta pila que le montó Foca a Manolai eso era necesario para todo lo que se está viendo ahora que todo el mundo le está tirando ustedes saben que el gordo es querido y que Foca es con el único que puede chispear es con él y con y con Topo porque cuando chispea con con Dr. Natra se van a los personajes ¿me entiendes? al igual que con Topo y sabes que Manolai es un tipo que el único que puede aguantar el único que puede aguantar es un ataque así abierto de Foca y Manolai porque Manolai es un tipo que chispea también después yo te dije a ti que en ese programa tú eras lío Juan David no es un tipo que se atreva a eso Eric Mecca no tiene con qué responderle a Foca Ale Taylor Foca le tiene un respeto entonces con el único que puede chispear bacanamente aparte de Doble J que no creo porque Doble J lo respeta mucho es con Manolai y Manolai está aprovechando eso y le ha sacado beneficio haciendo un par de sonidos con eso lo que pasa es que lamentablemente el otro tipo también quiere su sonido por eso hizo llamó al programa de la Verdi hoy de que dando unos datos de que él tiene de que si él lo suelta llamó el tipo ha hecho un media tour llamando a los programas para decir quién es él y que él tiene pruebas y que esto y que lo otro pero uno sabe que lo que es que el tipo lo que quiere engancharse porque es un tipo que está saliendo de la oscuridad ahora lo que quiere es su sonido eso es lo que está pasando otra cosa que quería decir son las nueve y vamos a darle para el otro lado está bien está bien no 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 dime la otra dime la otra dime la otra dime la otra oye papá otra vez lo hizo Cristian Casablanca loco Cristian Casablanca en ese programa nuevo te está viendo ridículo hoy dijo que 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 vaina que este tipo no se le ve bien la ropa por más cuarto que tenga se ve que chupin que roche rd ay que lo que pasó con roche y que a lo foque le dijo a lo foque le dijo es igual que yo yo me veo cuadrado o era roche o era otra persona yo me veo cuadrado con ropa y saltó Cristian Casablanca no porque tú te estás limpiando mi hermano sea coherente no sea tan lambón que usted no lo llevara en ese programa para que usted le esté lambiendo a poco que usted no llevara en ese programa para que usted haga contenido de chipeo con foque oye Cristian Casablanca es demasiado lambón de foque y no va a ser el trabajo para lo que se le llevó ahí entonces el problema con roche es que roche se quilló por la entrevista que le hizo foque al despelucado a nuestro amigo a Sequi Vicini y montó una pila diciendo que el compañero estaba raro que se veía raro que lo aconsejaran que esto y que lo otro que se veía como que no estaba en su cabal y eso y foque hizo par de chistes de esos sangrientos de él y se rió y entonces vaina hizo par de pos roche hizo par de pos diciéndole que él estaba buscando una paz espiritual que él estaba buscando tú sabes un encuentro con el altísimo y todo eso y que foque aunque él no lo viera así pero él no lo veía como un enemigo y que él iba a orar por foque para que Dios tocara su corazón ya tú sabes entonces foque tiró un par de códigos ahí que hace tiempo ellos no se hablan que la última vez que hablaron fue en los premios pero que no se habló nada personal y parece que hay ciertas diferencias y ciertas situaciones entre ellos que él no lo quiere revelar pero parece que hay una calentura entre foque y roche y el viernes no el sábado es el palacio de deporte el concierto de roche y el foque no lo está apoyando exactamente tú sabes que pila Montefoque que yo lo vi mal que dijo que que haciendo ese tipo de acciones él no iba a llenar el concierto o sea dejándole a decir que toda esa payasada que él estaba haciendo si lo estaba haciendo por sonido eso no daba recitado para llenar el concierto y lo vi como un comentario muy fuera de lugar de foque pero tú sabes que esta gente se mueve a nivel de sonido y todo eso es parándolo pero es verdad honestamente roche se estaba viendo monstruo es verdad que lo dijo es verdad que lo dijo pero no le salía foque de silo no le salía foque de silo porque recuérdate que era un mediador ahora mismo y se ha montado una ola de que el tipo mediador no es su artista que el alfa debió dejar que lo diga a uno de los malos coritas de él y él empezó a montar pilas con eso eso es lo que yo pensaba pero nada activo tú el tiempo ya tú sabes muchísimas gracias gracias a ti te quiero ya lo sabes que están en el chat apoyando a la mole cuentas regresivas ya tú estás empezando a recibir tú sabes comentarios bacanos calcón maní todo eso porque ya llegaste a las 3000 horas yo estoy loco para que llegue a los 1000 suscriptores para que la vaina se ponga buena de verdad cuando entre ese primer super chá oye cuando entre ese super chá me voy a quedar en patalocillos voy a hacer el programa en patalocillos no relajes no queremos deprimir ese día queremos pasar un momento agradable yo tengo cuadritos tú te imaginas yo tengo cuadritos mira mira yo tengo cuadritos hinchado tú te imaginas tú te imaginas nosotros tú te imaginas nosotros tus suscriptores vestidos de capas caídas de la cintura para abajo eso debe ser desagradable un saludo a todos nos vemos ahora morita adiós